Buenos días, di algún cariño. Buenas tardes. A las 7 y media de la mañana él dice buenas tardes. Ya estamos en el coche. Empieza el día y eso que hoy no salimos de viaje. Madre mía, nadie nos espera. Hay que renovar los Deneys. Hay que ir a buscar la tarjeta del tacógrafo de Jose. Hay que ir a renovar el carnet de conducir de Jose. Y hay que ir a hacer. No, hay que ir a buscar la tarjeta del cap y hay que hacer la tarjeta del tacógrafo de Jose. Todo esto antes de la una del mediodía. Venga. ¿Ánimo? ¿Tú has animado? Y hoy lo he vuelto a dejar conducir, que no se queje. Que se canse, que se llama mañana con vos cuyo. ¿Vale, cariño? Nos vamos, venimos con nosotros. Bueno, ya hemos hecho el Deneys y ahora estamos renovando el carnet de conducir de Jose. Bueno, está Jose porque, como es un psicotécnico, un centro médico, hay que ponerse mascarilla. Y además yo cago ahí dentro. Si no, no voy a entrar con él ni nada. Entonces me he quedado aquí fuera tomándome una faltita de limón. Y así le espero. Y ahora nos queda ir a por la tarjeta del cap e ir a hacer la del tacógrafo. O sea, es que vamos estresados. Todo el día de papeles. Pero es que si no lo hacemos, no puede trabajar. Así que hay que hacerlo sí o sí. Y el Deneys lo hemos renovado por el cambio de domicilio. Y para que todo lo que se haga ahora se lo manden al domicilio nuevo. Y me está llamando Ana. ¿Qué ganitas tiene de que llegue? Me ha preguntado hoy diez veces si no puedo salir hoy y me vende mañana. Pero es que claro, es que tengo un mogollón de papeles que hacer. Y le digo, Ana, es que si llego a Andorra a las once o las doce de la noche, ¿dónde voy a dormir? Porque estos tíos no los voy a despertar. Me dice, no, pues te vienes a mi casa. Que aunque todavía no tenemos nada montado, duermes tú antes que yo en mi casa. Digo, bueno, va, déjame que te avise porque nos queda todavía. José acaba de pagar ahora lo del psicotécnico. No sé si es que ya lo ha hecho o que va a entrar a hacerlo. De aquí nos vamos a buscar lo del cap y luego vuelta corriendo a Cullera para hacerlo del tacógrafo. O sea, hoy aparte de que nos vamos a dejar un dineral en papeles, el DNI no nos ha costado nada. Es gratuito por el cambio de domicilio. Pero bueno, voy a ver cuándo venga. ¿Qué me cuenta? Pues claro, es que a José hacerse papeles no le gusta. Y quizás porque llevamos once años juntos y se acostumbra que lo hago todo yo. Pero es que hay cosas que es imposible que yo no puedo hacer. Es matemáticamente imposible. Yo no puedo hacerme por el DNI, no puedo hacerme por el carnet de conducir. Hay cosas que yo no puedo hacer. Yo puedo ir a recoger lo del cap. Puedo llevar los papeles del tacógrafo o la de la autoescuela. Pero hay pocas cosas más que yo puedo hacer. O sea, yo lo hago todo. En bancos, todo se lo hago yo. Médicos, las analíticas es lo único que no puedo que también se las hace él. Está muy mal acostumbrado este hombre. También es que el trabajo que tiene no le permite hacer. Pues hala, a continuar el día. Estresante de papeles. Llegamos a ya las 8. 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 Empieza el viaje. Mi papá, ahí está José. Son las... ¿Llegamos a ya las 8? Sí, no, espera. Espérate que lo especifico. Empieza el viaje para ti que es el que va a conducir ahora. Ay. Son las 5 menos 5 de la mañana. Hemos salido a las 3 y 20 aproximadamente. Y hemos parado en el área de la ribera. ¿Se llama esto? Al baño. ¿No? ¿Se llama así? No. ¿Te has dicho que no? ¿Se llama así? No, la ribera. Al baño. Y ahora yo estiro las piernas un poco. Y José pues fuma. ¿Qué vamos a hacer? Si es que no hay más remedio. Plan ayer, todo el día llamando. Mamá, ven ya. Mamá, ven ya. Pero es que no. Porque llegar a Andorra a las 12 de la mañana despertará la familia en hora plan. Por cierto, mirad, está esto lleno de camiones. Pues nada. Estamos con ganas ya de llegar y eso que acabamos de salir. O yo por lo menos tengo ganas ya de llegar. Oye que. Está estresado. Si es que no sepa que le dejo conducir. A ver si se desestresa. Pero es muy aburrido cuando conduce ni habla. No. No. No dice ni palabra. Pero bueno. Pues nada. Llevamos bebidas. Llevamos café. Llevamos de todo. No. Porque ahora mismo el área. El bar está al otro lado. Hay que cruzar un puente. No. Pero no vale la pena. Porque hay tantos caminos. ¿Cuánto cuesta un café aquí más o menos, José? Un euro cincuenta. Un euro cincuenta un café. Tremendo. No. Pero llevamos café. Llevamos de todo. Somos personas prevenidas. Y lo importante es eso. Estirar un poquillo las piernas. Y no estar todas las seis horas sentados. Que haber una pausa de media horita. Pues no pasa nada. Hay que hacer pausas. ¿No? ¿Dicen eso? ¿Cada cuánto hay que parar? Según la DGT. A ver. Nuevamente cada dos horas. O cuando ya está una persona cansada. Hombre. Para ir mejor dos horas. Sí. A ver. El móvil. Yo cuando pongo el GPS. Son dos horas. Uno diez minutos. Dos horas diez minutos. Cuando pongo el GPS. Y llevo tres o cuatro horas de conducción. Me sale una alarma y me dice. Deberías parar y descansar. En el móvil. En el GPS del móvil. Mira. Los camiones de GLS. Ese es el que nos trae los paquetes. De YUM y de algunas cosas. A ver si se ve el camión. Ahí está. GLS. Pobre hombre. A ver qué. Es que ahora como yo. Ahora vamos por un cuarto de hora. Y luego media hora. Y luego arranca. Madre mía. Es que trabajar de noche es una faena. Es lo que tiene. Que se va a perder tu graduación. Las narices. No te crees. No te crees que me lo iba a perder. No. Yo qué sé. Yo qué sé. Lo han echado más para atrás. Ahora. Estamos en Andorra. Buenas tardes. Buenos días. Es el segundo día en Andorra. Ayer grabamos nada. Nada y menos. Menos que nada es. Nada. Eso es. Cero bajo cero. No grabamos nada. Estuvimos con la familia y tal. Pero sufó un día estresantísimo. Y ahora hemos dejado a Ana. Que nos ha pegado un madrugón. La hemos dejado en el instituto. Para prepararlo de la graduación. Y nos vamos a almorzar. Y a dar una vuelta por aquí. A ver cosillas. A ver zapatillas. A ver cosas de pesca también. Que le voy a llevar. Y luego ya pues iremos a la graduación. Y todas esas cosas. Así que a ver. Ahora os enseñamos dónde desayunamos. Ya veréis. El alegrón que se dio la Ana. Cuando me dio. Sí, sí. No se alegró nada. Nada, nada. Más de verlo al camino. Qué poca vergüenza tiene. Esto son tartas. Este es el primer piso donde viví yo. Cuando nació el Jorge. Aquí vivía yo. Y la ventana es. Espera eh. Es esa. Justo. El primer piso. Ese era mi balcón. Y estaba justo en esta calle. Toda la calle principal. Que antes había coches. Delante del supermercado. Y yo trabajaba ahí. De promotora de tabacos. Así que imagínate. McDonald's como en Andorra. Este. Este. Sigue estando eh. Bueno es que ahora está en una calle privilegiada. Para que no vamos a engañar. Mi botella de champán. ¿De cuántos litros? Seis litros. Seis litros. Seis litros. Y el vino. Mira. Botellitas a lo grande. Pero luego eso no lo puedes pasar por la frontera. Mira las jarras que bonitas. Hay muchas tiendas especializadas. De alcohol. De tabaco. Y luego hay que lo. En tiendas que lo venden todo. Pero ya son menos especializadas. ¿Cuánto tiene que traer saboteada? No lo sé. Pero es guapísima. Yo como no bebo. Pero me gusta para coleccionarla. Lo que pasa es que luego empiezas a almacenar mierdas. Y de fuera todo. Mirad lo que llevo en el coche. La sillita de mi. Nietecica. ¿Ves? Ahí está. Que me la ha puesto mi hijo. Para traerla esta tarde a la graduación de Ana. Pues estoy en el instituto. Bueno estamos. La cosa ha salido. ¿Pantumaca? Sí. Me va a preguntar a qué vamos a comer hoy. En casa de mi hermano. Porque me dijo mi hermano. Mañana cocinas tú, ¿no? Hermana. Digo, sí, sí. Ya cocino yo. No te preocupes. Y dice, no. Lo que decía de broma. Digo, ah, pues vale. Pues ya cocinas tú. Y digo, ¿qué no vas a delitar? Y dice, pues mira, tengo un pan de canolic. Que aquí el día de canolic. Van al santuario y les dan un pan que bendicen. Y lo tiene congelado. Y dice, pues mira, el pan de canolic le voy a poner tomate. Voy a hacer unas mutifarras. Que es la sanchicha o la longaniza pero gorda. Y ya está. Digo, pues ahora perfecto para comer. Y estamos en el instituto esperando a Ana. Que ya ha terminado el ensayo de la graduación. Y ya la recojo. La llevo a su casa. Y me voy yo para casa a mi hermano. Creo que estoy gastando más gasolina por Andorra. De lo que se gasta en el viaje. Imaginar. Y eso. Ya hemos dado un paso esta tarde. Esta siguiente. No. No, le podemos decir a la Ana mañana. Como ya no tendrá nada que hacer. Que nos lleve a ver alguna ruta de estas de senderismo chula por la montaña. Nos lleva a la Comella o alguna cosa de esas. Y hacemos una excursión. No, esa tarde ya nada. Ya a partir de después de comer ya no cuentes. No sé si lo oís. Hombre, si la cámara me la traigo para grabar a la Ana y hacerle fotos. Hombre, eso me faltaría más. Más que yo estreno mi traje. Mi conjuntito que me he comprado. Bueno, no me lo he comprado. Es el de June. Es especial para hoy. Y... Y eso. Comeremos. Nos ducharemos. Todo que irá por mi madre. Después de ir a por mi madre. Tengo que ir a por mi nieta a la guardería. La Ana. Espero que la bajen. Porque yo no puedo volver a subir hasta arriba la montaña a su casa. Bueno, la montaña. Hasta su casa. Recogerla. Para traerla. Además, ella no sé a qué hora tiene que estar aquí. Yo no puedo estar todo el día corriendo. A ver quién la baja. Y a las seis empieza el acto de graduación. Así que habrá que llegar un poco antes. Y entre medias tengo... No sé si mi sobrina habrá acabado el dentista. ¿A qué hora tenía la nueva el dentista? ¿A las cuatro y media? ¿O a las cinco? A las tres tenía inglés. Y a las cuatro y media el dentista. Que se le ha roto... Se le ha roto algo de los brackets, creo. Y la tengo que... Pero a ver... Me pondré debajo de su casa. Y le picaré. Para que baje. Pues eso. Un estrés. Un estrés total. Y después del acto. Pues se ve que hay una picada. Coge un DJ. Todo dentro del centro. Y la diferencia. Yo en Cullera. Cuando se hizo la graduación de Juan Diego. Porque la de Ana al final fue la misa. Y para de... Les dieron en la ensimia del centro. Ya está. Y aún así tuvimos que pagar. Para la graduación de Ana. 30 euros. Para la graduación de Juan Diego. Nos salió más caro. Porque después había una picada en el colegio. Que también tuvimos que pagar. Y aquí han puesto la picada. Han puesto el DJ. Y no pagamos nada. Que yo sepa. A mí no me han pedido nada. De hecho el colegio me mandó un email. Como circular. Y no pedían dinero. Cosa que estoy totalmente alucinada. Porque como no te piden. Pues me ha extrañado. Me ha extrañado mucho. Por nada. A ver si baja Ana. Y... Y me cuenta. Que estará estresada. Tal vez esté estresada perdida. Bueno, para empezar. Mirar. Aquí en Andorra. Es como en España. Obligatorio. Pero mirar. Ponen bolsitas. Para que la gente. No haga el gasto. Vistas desde donde... Desde arriba a la montaña. Qué chulo, eh. Coge la cámara. Está en el maletero. Nada de nieve. Todavía queda nieve, es verdad. A ver que lo acerco. Para que se vea bien. A ver que se vea. Ahí está. Ahí. Nieve. En el mes de junio. Bueno, a medias de junio. El día 15 estamos. Estás haciendo fotos, cariño. ¿Quién soy? ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamas tú? Lela. Mirá, mira, 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 mira. Guapa. Gracias. 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 Muchas gracias por tu paciencia y sobre todo por tus coheos que nos han motivado inspirado durante todo el curso. Si hemos llevadoos aquí con un discurso bien cohesionado, ha sido gracias a nuestro profesor de lengua Samuel. Como así han dicho, es ahora. Para nosotros eres sensible. Sí que es verdad que nosotros hemos hecho de todo. Teatro, películas, hemos visto libros, de todo. Pero lo que sí que hemos aprendido y nunca olvidaremos es hacer que no podamos estar todo el día tiquiquiqui con el móvil. Pensamos que son fáciles y no me digan. Sobre todo porque hemos podido aprender a enseñar, ha sido con Adolfo. Es verdad que ha sido el profesor que más nos ha hecho trabajar, que sí que es, que sin comentarios, vamos, que no hay vacaciones. El fin de semana, que no nos acordamos de ti. Y vuelvo a olvidar la frase que todo el día con eso. Son dos leyes pesantes. Pero bueno. A Nasi siempre ha estado ayudándonos, incluso a las doce de la noche se ha adelantado. Muchas gracias. Y por último. Y por lo que acaba con nuestro genetismo director, que es un profesor de historia de estudiar la filosofía. Sí que es verdad que hemos tenido bien, sí que es, y que bueno, siempre nos ha estado ayudando y siempre ha necesitado cualquier cosa, nos ha encaminado por el mejor camino. Tanto que decías que nos preocuparíamos, aquí estamos. Yo no sé qué pregunta. Y bueno, somos muy jóvenes. Y como dirías, sé que tal, hace falta toda la vida para aprender a mí. Si nosotros hemos aprendido algo bien en este año, ha sido gracias a ti, que eres como nuestro Sócrates Aperio. Y por último, no olvidamos que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, como diría, la tierra y la sede. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!